Hola amigos de TechCetera, es verdad que los dispositivos de Apple son muy chéveres pero para muchos podrían llegar a tener pocos puertos, por eso aquí tenemos una solución de Belkin, el Connect USB-C 11-in-1 Multi-Port Dock, que precisamente lo que hace es extiende la cantidad de puertos nos da prácticamente 11 más, por ejemplo para conectar más displays, para el puerto Ethernet que es el que el cable, el popular cablecito de internet que siempre cuando estamos hablando de seguridad empresarial hace falta, también los puertos USB-C, el popular USB-A, el lector de tarjetas, SD y microSD, el puerto que muchos monitores usan que es el DisplayPort, el antiguo de vídeo que era el VGA y también de audio porque a veces hace falta, además es capaz de resistir hasta 100 watts para los MacBook Pro, por ejemplo que son sedientos de energía como los que tienen procesadores Intel Core i9, ayuda el modo de conexión para no ocupar mucho espacio y para elevar la pantalla a una posición mucho más ergonómica, recuerden 11 puertos más entre los cuales están los que ya mencionamos y se conecta directamente a la entrada USB-C de los MacBook Pro o de otros dispositivos de Apple que tienen este tipo de entrada USB-C, ahora vamos a ver el destape, aquí lo tenemos como es tradicional, trae una cinta de seguridad para saber que el producto es nuevo, entonces la vamos a remover y aquí tiene una especie de pasador, lo mismo aquí arriba, entonces listo, ya por arriba quitamos la cinta, el pasador y lo que vamos a hacer es destaparlo listo, aquí va saliendo el producto, efectivamente y como podemos ver aquí tenemos el diagrama de puertos, en donde efectivamente tenemos la entrada de audio inicialmente, la vamos a ir mostrando la entrada de audio, entraba BGA que es la que usaban algunos dispositivos un poco más antiguos el lector de tarjetas SD y micro SD, la popular entrada de internet, los puertos USB 3.0, aquí hay un USB 2.0 el display port HDMI y la entrada de energía que permite conectar el cable de corriente para que alimente todo el resto de los puertos es bastante simple pero poderoso, recuerden, este es el puerto en el cual se debe usar el tradicional cable USB-C a USB-C y llevarlo a el adaptador o marranito de corriente ya después de conectar este USB-C a la entrada del Macbook o Macbook Pro es posible dejar de sufrir por disponibilidad de puertos es verdad que existen otros adaptadores o hubs de otras marcas pero si se fijan la oferta es mucho más limitada que la de este que tenemos aquí es un tema de comodidad, de disponibilidad y obviamente de el caso de uso de cable bueno y aquí lo tenemos, fíjense, aquí está precisamente el multipuerto conectado 11 en 1 de Belkin ¿es perfecto? posiblemente no, algunos usuarios se quejan precisamente que en macOS los monitores deben ser 4K uno debe ser multi display port y el otro debe ser HDMI para tener dos monitores al tiempo y otra de las cosas que algunos nos han hecho recapacitar es que si los puertos del Macbook o del Macbook Pro se encuentran a la derecha pues toca usar el dispositivo al revés va a ser un poco más difícil porque fíjense que tiene un derecho que es cuando se usa a la izquierda pero en general creemos que es una muy buena opción para expandir los puertos de un dispositivo de Apple y también de Windows, en Windows funciona con dos pantallas cuando son básicamente Full HD así que próximamente tendremos más detalles del Connect USB C 11 in 1 multiport dock de Belkin que es una super opción precisamente para todos aquellos que sienten que a su Macbook Pro o Macbook o en general dispositivo de Apple le hace falta puertos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!